METAL SLUG 2 Era obvio de que si, tenía que continuar con esto. Estamos aquí con la secuela METAL SLUG 2 SUPER VEHICULO 001 Bueno, y segundo, porque obviamente es la segunda entrega de la saga. Así que bueno, Dios, no tocó nada malo con tener que sufrir todo lo que tuve que hacer en KOF 97 Para luego pasar notas a que es de los mismos creadores, pero este de verdad me gustó, porque este si es un videomap. Si, me encanta este juego. No, vaya bien, vamos a... Vamos a... Mi destino que se me puede hacer de aquí. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, lo sé, ya lo sé. Como si, como si, el chino es lo que me toca en el fondo, como no puedo hacer de aquí. Como la manteca en el fondo, no estoy engrado. Ah, vale. G remontó el . . . . . . , . . . . . . ¡Suscríbete al canal! Aguantar Ganon esto de sumerio Este ajo uno ya no tiene sangre Yo le puse la sangre con este ropa Tengo que quitarle Yo voy a quitarle por eso ah jajaja eso fue divertido me ha dicho una para que no quede escondas todas las cosas ah ah bueno no importa de todos modos ya no podemos hacer esa torre tan rara que creo que estamos en la india o en la raya o en la raya no muerto a ver muerto ahora si nos toca si no es el coque no nos falta tenemos que disparar el rojo para que se mueran todos no 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 ¿Pan? ¿Qué hace un pan en el suelo? ¿Y tú qué me das? ¿Un trapo? es como el de allá tiene una lógica tan rara que tiene? ¡UY! ¡Mominas! 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 ¡Milas gracias! Sí, aquí es donde conocemos a las mobias por primera vez AHRARARARAAARR Ya entendí mubertos 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 ¡Muerto! ¡Muerto! No sé que estoy diciendo ahora A ver... Esa es la cura que sirve para... Por si nos transforman de muro ¿Muerto? ¡Muerto! Me dio una estupeta, que bueno ¡Muerto! 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 ¡Ahora todo es divertido, Renna! ¡¿Cómo puedes decir eso, Kenji?! ¡Eso para no ser divertido! ¡Qué chévere jugar ese nivel! A lo mejor dicho, qué chévere jugar ese boom Además hace tiempo que ni siquiera lo jugaba ya Porque esto lo jugó desde el año pasado ¡Oh, dos años atrás, mamá! ¡Muerto! Hace dos años, porque no jugaba el tejón ¡BOOM! ¡Metsha! Es muy largo, sí, es uno solamente Es ok Una diamante y una dinamita Bueno ¿Otro más? ¡Muerto! 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 ¡Golly! P spero追 siiii principalmente nunca muero en las dos primeras misiones de este juego pero en las demas si es un este bueno en las demas obviamente si me muero pero no se porque este juego es un juego ah no si estamos en Arabia que paso? vaya vaya y despues dicen que uno esta loco carajo what? WTF? ese se parecia al genio de del del famoso cuento de Aladino eso es verdad eso es verdad toma toma ah no fuera 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 ya esta ya esta menos mal que no se puede no se puede pararse a cambio ah ahora no se ve con esto no 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 ¿Qué dijo? Abra la puerta con la ley, ya tambien se derribará a ver a ver ah si si no tiene esta parte que nunca me gusta ni la silla Este juego, este juego más o menos lo puede entrenar, o sea, lo pueden entrenar con una quitación. No sé por qué se siguió quitando, este juego era el agua. Este juego es muy difícil, pero no me gusta nada más que ahora lo ponen por el reto con tarjeta de crédito y este es lo único que no me gusta. Este juego es el 6 que me muere esa moto. Este juego es el 6 que me muere esos 2. Este juego es el 6 que me muere ese 2. Este juego es el 6 que me muere ese 2. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dos que me matan con su huella! ¡Sí! ¡Qué buenazo! ¡Así es! ¡Lo haces muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres genial! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Difícil respuesta! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Eres genial! ¡No! ¡No! ¡Eres genial! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ah! Ah, 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 ah. ¡Bam! ¡No! ¡No, no conjo, no! Vamos a ir abajo, vamos a ver, vamos a ver, intenta, intenta lo como en la piscina, lo mismo porque no se lo estuvo. ¡Ehhh, bueno, porque también me evitan, es los ataques bastante a ends, pero igual, me vale porque en el otro mod está ahí, esto está estufado ya. Aunque también estaba de paso a pasar en la piscina, porque esto en la piscina está pasando. ¡Ya muérense! ¡Ya me estás muriendo! ¡Oh sí, se murió! ¿Qué es llave? ¿Qué es llave? ¿Qué es llave? Se murió. Un como prisionero, obviamente, porque ya me está molestando. Misión 3 coletada. Y sigue sonando ese sonido horrible del tren. Misión 4, empezamos. Esto ahorita me gusta. De arriba, papá. Y... Vamos a amar eso de... Pero no se da cuenta de que... No se da cuenta de que... No... Que su maleta no está. ¿Cómo se me vuelve gordo? ¡Ay Dios mío, eres genial! ¡No! es como salmatas, no sé por qué me dijo ¡Qué autobús más río! ¡Está aburrido! ¿Me dice que le llamo un autobús con los impalentos? ¡Bien, no lo tengo! A ver, no me acuerdo que es la noche ¡Aaah! ¡Wow! ¡What the hell is even there! ¡No tiraste el misil de foco! El misil estaba horrible Lo bueno es que casi todos se mueven a las pantones, eso es lo bueno Perdona, a ver qué es esto, ¿qué me da? ¿Cuándo fue mi machinante? Me gusta más, me gusta más, me gusta más, me gusta más Mira lo que nos toca, un aerónico pero... Un aerónico pero... ¡Morén, morén! ¡Morén! ¡Morén, morén! Si no me gustan, me molestan mejor que yo A ver... Vamos a ver... Un lalentito... A ver... Buenísimo, buenísimo, buenísimo O, aquí no se descansan Lo siento, señores, pero bueno... No, aquí no voy a poder pasar muy bien Y tampoco voy a poder mandar dinero a este... En el de enojo, a lo que toque... A lo que quieras, a lo que quieras, a lo que quieras ¡Ah, bueno! W zieno! NOOOOO! ¡Toca! ¡Toca! ¡F determined! Lo único que me falta A ver, vamos a ver Vamos a probar con Marcos 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 No me puedo matar ¡No! ¡Ay, estúpid! Esto sí ya, eso sí ya fue en mi cuenta ya A ver, vamos a ver ¡Listo! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Pico! ¡No mal! ¡Oh! ¡No sé cómo le dije, pero igual no vale! ¡No vale, pico! ¡No vale, pico! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mal! ¿Cómo? ¿Pase? ¿Qué? ¿Un barco tan? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Mira también! ¿Qué clase de animal eres tú? ¡Guau! ¡Vaya que tienes unos dientes afilados! ¡Ja! ¡En toda la boca! ¡No ya es Juan! Pienso que el nivel está bien con Basado, eh ¡De verdad! ¡No! ¡Uca! ¡Si todavía se han hecho un camión tan... tan grande! ¡A lo mejor dicho! ¡Un camión súper potente! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! No F*** NO NO A ver, vamos a ver, vamos a probar conmigo. No sé si está llamada, pero que no sé si es justo la película, aunque... Hay una persona muy parecida a ella, que se llama... ...que sabe decir que... ...que la acaba de aparecer en dos juegos, o sea... ...en el 2003 y en el 2011. Y esta... ...y la película se llama... ...y la película se llama... ...mision 4... ...completadísima. Bien dicho. ...mision 5, start. ...porque es eso, es porque ahí había una matriz, y la película no es buena. ...y en el 2. Digo, hay un superador. Hay un superador. Hay en ese, hay un... ...de acuerdo. Hay un... ...hasta más pequeño. de que no se puede mover ni nada por el estilo yo creo que es difícil hacer esto yo no me cuestioné con un libro que es más posible que encima de la película y la película no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡A ver! ¡Mátalo! Listo, mi mamá Listo 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 ¡Listo! ¡Ok! lo único que me faltaba lo único que me faltaba ¡No, no! ¡No! 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 Esto es que no daopa Y eso es una bandita mejor que ya Vamos, 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 vamos No se puede ganar, este va bien No se puede ganar Estás en toda la bomba Bueno, si se puede Ay que asco, y todavía se puede ganar En esta agua tan asquerosa que afecta a mierda Ay que asco Que asco Ay dios, bueno No hace nada mal Misión 5 completada Mucho mejor Si quieres recuperar a la niña Tendrás que presentarte ante mi No 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 O No, Dios te da Que cuando uno de los que tienes que salir del agua Que si se muestra Que si se muestra Me muestra bastante Lo único que me falta Ahora tengo que ir con un puente que se mueve ¡Esto no suena bien! ¡Ay Dios! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Tú! ¡Tú otra vez! ¡Esto es bien desgraciadamente! ¡Maatarme! A ver. Ahí. Aquí una que mepakura mucha maniña. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Bueno, a mí me he pegado a ese, pero igual. Me pudo ser que saliera la... ...la Orfa. Sería muy... ...muy realista. ¡Eso es verdad! ¡¿Qué?! ...muy realista. ¡Fuck you! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Los días a todos de este video! ¡Los días son bastante difíciles! ¡Los días son más difíciles! ¡Los días son muy difíciles! ¡Los días son más difíciles! ¡Y los días son el amor de mi niño! ¡Descuida, Rimo Roro! Lo estarás Bueno, si es que SNK Lo hacen Por ahora estoy en una guerra ¿Quieres... ¿Quieres ir conmigo? Antes yo pensé que eso no se podía escribir Al final sí se podía escribir Lo hace que se pueda... Sí ¡Los días! 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 ¡Sinca! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Cateo! ¡Los asco! ¡Los asco! ¡Los asco! ¡Los marcianos! ¡Suaaaay! ¡Los marcianos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Está llegando unos marcianos! Es el agente de muerte ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Muévete! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Yo al menos cierro la mía ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Usted me va a ir así! ¡Los entienden un poquito de energizante! ¡En serio? ¡Ah! ¡Fuera! 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 A ver, intentemos ¡Ah! ugarando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Ahora vamos a salir todo junto ¡Está bien! No sé que puedo ganarle, porque obviamente ¡Fuck yeah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Aaah! ¡Yuck! ¡Fuck yeah! ¡Está bien serio! ¡Aaah! ¡Yuck! ¡No! 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 ¡Hala maldita, hermano! No sé. ¡Ponco, nos vamos! ¡Cómo, Kazza! ¡Papay! ¡Papay, Baruto! ¡Muerto! 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 Ay, Dios. Ay, Dios. Listo. Estoy siendo bueno, pero lo que pasa es eso No! WOOOOO! No se ni como la conté, pero de verdad no, ah? Además no tengo ni idea de como estaba pasando todo lo que dejé de... ...el cojo de mi pepe, en serio La cosa que me va a preguntar es que me va a parecer... ...que me va a preguntar es que me va a preguntar... ...que me va a preguntar, carajo! ¿QUÉ? ...cuach... ...que me va a preguntar es que me va a preguntar es que me va a preguntar es que... ...ooooh... ...!! DrFUGH! No! ¡FUCK YOU! Estabas irme un poco tarde, ah? ¡Qué aburrido! ¡Ah, qué aburrimiento! ¡F***! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡WTF! ¡WTF! ¿Qué pasó? ¡Me dios mío! ¡F***! ¡Ay dios! ¡Ya me acordé! ¡P***! ¡P***! ¡F***! 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 ¡Cuidado de otra persona! ¡F***! 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 Así que Artur, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¿Te llevan ahí? ¡Los marcianos nos han traicionado! ¡Los marcianos nos han traicionado! ¡Los marcianos nos han traicionado! ¡Los marcianos! ¡Los marcianos! ¡Los marcianos! ¡Eeeeh! 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 ¡Gracias! ¡Te las tocarás por esto! Déjame matar a mi papi ¡Ah no! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡Woo! A ver... ¡Laser! ¡Tenerife la puedo... la puedo matar! ¡P approve you! Yo no me condenaré si la puedo matar Estoy seguro de como condenaré si la puedo matar ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay! ¡Ah, que guiño! ¡ÁAh! No, mafiado! ¡Pierda! ¡No! usará, y up! ¡Maldito! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué es eso! ¿Pero qué es esto? ¡No podía matar! ¡No podía matar a los huesos! ¡A ver a una de negras! pero como hago esto no lo sé no puede ser no puede ser se murió bien feo no es verdad la madre no brisa no sabía ya ya no sabía ya no sabía ya no sabía ya sabía que me iban a fumetar ah no pero ahora me quedan mirando ahora me quedan mirando pues ¡Nos vemos! F Æ C H Æ F Æ C Æ NOOO OHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHHH F Æ C H Æ C Æ C T Nooo Pero p... Madre Pero p... ¿Por qué no lo puedo matar? No, si... No hay en las proteías No lo puedes matar Porque tiene que ser lo tanto Ah no Lo puede matar Pero Con bombas la espalda no puedo mas vamos vamos siempre la espalda al cariño imbavorte de esa porque ya me estoy tan cariño aaaaaaaaaaaaaaaa no aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no se puede ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No me vi! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ya! 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 No lo cambio ya! ¡No! ¡No! ¡No me dios! ¡No me dios! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Malito! ¡Malito! ¡Vamos! ¡Hijos de la piz! ¡Hijos de la chingada! ¡Los odio! ¡De abajo! ¡Waaaaaah! ¡Wii! ¡Woohoohoo! ¡Toma! ¡Ten mi tiempo para hacer los que los tantos terribles como estas! ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoohoo! ¡Fuck you! ¡Listo! ¡Se murieron! ¡Oh no! ¡Te vas a visitar! ¡Eso es como la película de la de bien de independencia! ¡Noooooooooooooo! ¡Se murió! ¡Nooooooooooooooooooooooooooo! Oh, no, no, no. ¿Tú, qué la hecha de eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No? No vas a caer F**k you Err Eso no me esperaba pero si me gusto MISSION FINAL произош uns MISSION FINAL completada Todas las misiones están hechas Bueno chicos, hemos terminado este juego, espero que hayan salido todo este video y no ser prisioneros en un solo juego, no importa Igual entonces también es mucho así que no importa, no, nos va a tocar jugar los otros juegos de la saga costa, igual no importa Nos vemos hasta la próxima, chao, Mario cuéntese de Spire 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.